Hola nación, aquí estamos con el amor de Dios en show de Nelson desde canal 16 de la unión. ¿Cómo estás juventud? ¿Tú bien? Muy bien, está bien. ¿Y usted? Viviendo la vida, no era fácil. ¿No era fácil y usted? ¿Cómo aquí? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo se? Tranquilo, tranquilo. Tranquilón, tranquilo. Tranquilón. Comelón, sí. Saludos, señor Nelson Javier, Alex, señor Nelson Javier Jr. Saludos a toda la gente que está en sintonía con nosotros en un martes 16 del mes de marzo. Muchas cosas como siempre tenemos. ¿Ustedes han percibido cómo el país ha buscado como una sintonía con acciones muy oscuras y negativas? ¿Cómo así? En todo el sentido de la palabra, políticamente hablando. Ah, ok. ¿Cómo están los precios en diferentes artículos de necesidad? ¿Cómo están los materiales de construcción? ¿Cómo existe un desafío con la población? Y esto, a mí particularmente, me da mucha molestia. Es preocupante. Por la razón de que yo percibo como que el gobierno nos está dejando solo. Está fuerte la situación económica en todos los sentidos. En todos. Y ha habido un descontrol. Por ejemplo, en algunos casos, en supermercados, las cosas han ido subiendo. Y por protestas de la gente, porque la gente ha dejado de comprar y se ha ido a los mercados. Entonces, ahí sí se ha, o sea, se ha controlado. O sea, que hay oportunidad y realmente los precios no están tan costosos como se han puesto. Pero no sentimos como mucho control por parte de las zanahorias. Miren, en este caso de las zanahorias. Muy penoso. Y de las cebollas. Las papas. Y los plátanos también. ¿Eh? Los plátanos también. Los plátanos también. Y los plátanos también. Situaciones que no pueden adherirse a un gobierno del cambio como este. No, no, no. Porque la gente está esperando otra acción. Sí. Lo cuanto antes posible. Y la gente tiene dos instituciones para solicitarle que son conocidas como la base de la ayuda en la canasta familiar. ¿Pero consumidor? No, Inespre. Ah, ok. Tiene que meter mano. Ah, sí, sí, sí. Que por fin funciona. Porque antes no existía. Se le escapa ahora mismo el... ¿Cuál fue el ministro que dijo que en República Dominicana los precios son los más estables? Ah, sí. Déjame buscártelo por acá. Lo tengo acá. Sí, sí. Sí, sí. Antes de ayer. Sí. El ministro de Agricultura afirma que en República Dominicana es uno de los países con mayor estabilidad en precios. ¿Se sabe que yo tengo una visión clara, clarividente, con la bola política de cristal? Ajá, ¿cómo así? Si ese no se endereza, se va rápido. También. Claro, pero los agricultores están al grito. Claro que sí. Si el ministro de Agricultura no se endereza, se va rápido. Debería, debería ponerse en conjunto. No le tengo miedo, estamos suyas porque... No le tengo miedo. Si el ministro de Agricultura no se alinea. Se va. No se pone flexible. Se va. Se fue. Créalo eso. No, ya. Yo voy a... Ese video lo vamos a guardar. Guárdalo ahí. No va a durar mucho. No. Si no se alinea. Realmente. Realmente. Venga acá. Este país con asuntos de canasta familiar, con asuntos de salud, con asuntos de seguridad. No se puede inventar. No. Este país que está en un hilito. Para que sepa. Este país que está en un hilito. Entonces hay una combinación nefasta, señor. Los precios subiendo y los programas sociales eliminándose. Ajá. Ya casi no. Un grave problema. Ya, entonces... Aquí debe de actuarse una acción lo cuanto antes posible que tenga que ver con la flexibilidad del plan social de la presidencia. Urgente. El plan social de la presidencia tiene que salir para los barrios a la comida. Claro. Comedor económico tiene que salir para robar yo a la comida. Claro que sí. Inés tiene que salir como antes con la carretilla y la camionetica llena. Plátano a dos pesos, cebolla a cinco pesos la libra. Aquí tienen ajo, aquí tienen recaíto, aquí tienen hasta el diablo en cantera que se coma. Tráigase a Iván Hernández. ¿Eh? A Iván Hernández que se traiga el de Inéspre. No es lo que tienen que hacer en esta mano. Sí, sí, pero para... Amigo mío. Por eso, alguien que tiene raíces de Santiago. ¿Para qué te da el anuncio de Inéspre? Está por ahí. Tráigase a Iván que yo sé que hay muchas cosas porque Inéspre no funcionaba. ¿Eh? Inéspre no funcionaba. Inéspre estaba cerrado, una inteligencia. Él lo ha despertado, pero le da nalgadita. No, porque ya le... ¡Depierta! ¡Depierta! Ajá. Ajá, señor Javier. ¡Depierta! ¡No, no, no! ¡Con ánimo! ¡El tonto que va a ser rápido! ¡Pah! ¡Depierta! ¡Depierta! ¿Cómo así? ¿Qué no? ¿Cómo es? ¡Pah! 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 ¡Depierta! ¿Con qué gusto se despierta? ¡Ajá! ¡Depierta! ¡Depierta! Miren, los funcionarios, ministros, deben de hacerse saber... que hay una línea de poder que le llaman Luis Abinader, hasta Rimón. Ok. No permitan... No permitan... que Luis ejecute unas reuniones que hace a puertas cerradas contra gente. Ajá. Y de allá para acá viene el con el año. Y el no está jugando, y el está jugando, y el se fue, y el se sácalo, por el fin. Y el... En observación. En tu quito. En eso es rápido. Sí. No da mucho chance. Y los funcionarios que suenen mucho, también se van. Sí, sí. Esa cherche de tanta sonadera. ¿Qué cherche es esa de tanto sonar? Entonces, por lo que dijo una. ¿Qué dijo una? ¿Qué dijo una? Yo no sé si es amiga de usted. ¿Pero qué dijo esa? Que ella aumentó 21 millones de pesos. Ahí. La nómina. Ay, Dios mío. Porque tenía que entrar a sus compañeros. Sí. Sí. Oh. ¿Ah, sí? La de la superintendencia de seguro. Sí, ella lo dijo. A mí me gustaría que ella explique eso. O sea, mire, aquí hay gente que está... Ella está caliente luego de ese comentario. Aquí hay gente que está loco. Sí, sí, la pandemia ha afectado mucho mentalmente a varias personas. Ajá. Aquí hay gente que está loco. Porque situaciones como esa, lo primero es que eso no se dice. Eso no se dice. Eso yo estaba diciendo. Yo creo que debería haberla un especialista de la salud mental. Y de comunicación también. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Sí, porque no se dejan llevar. Tienen a un encargado de comunicaciones, pero no se dejan llevar. Exactamente. O sea, usted no puede decir todo lo primero que le llegue a la mente, que salga por esa boca. Pero, aparte de toda esta problemática que tiene el país, también hay otro problemita con las tres causales del aborto. Incluso hay varias personas fuera del palacio quejándose de esto. Así es. Es un sistema que tenemos en el día de hoy. Y hay varios, por varios días, han acampado un grupo de personas, de instituciones. Inclusive Farideh Raful estuvo ahí. Y la ministra de la Mujer también solicitando que se apruebe, se despenalice el aborto en sus tres causales. Así es. Parte, parte. Porque hay diputados, senadores que no y otras instituciones que no están de acuerdo con la despenalización del aborto en sus tres causales. Ya lo sabe. Esto es un tema bastante largo. Este país no tiene mente, este país no tiene mente para que le aprueben una ley que tenga que ver con la muerte antes de nacer. Ajá. Este país no sabe asimilar los casos de aborto. Pero que este es de los pocos países que no tiene esa ley aprobada. Pero este país, este país es un país primero cristiano. Ajá. Primero este es un país que se arrodille a la gente. Sí, pero son dos cosas diferentes. Escúchame, escúchame, caballero. Le excuso. ¿Usted cómo anda trabajando en todos los hoyos? ¿Usted cree que la gente... No, es que lo... Señor Javier. No, no, no. Es que son cosas diferentes. Es que las personas que tienden a querer desiversar la información, señor Javier. El país no está preparado para eso. Pero, padre mío. Es que para eso están las tres causales. Vamos, ese tema lo vamos a dilucidar en un momentito. Y vamos a tomar llamadas para que nuestra gente también nos dé su opinión. Pero usted le habla a esta gente del país. Ajá. Algo que tenga que ver con aborto. Y si sabe lo que dicen, bueno, no solo va. Mira, por eso es que hay que orientar y saber lo que... ¿Está usted a favor o no del aborto?